¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 El malaleo miné, un libat un zéna fóla Monomluundi, Macayó, Jesús guarda la cabeza sola Lo hayé, la maréé, lo pucárense adentáye Caúla, no me murí, me tocó en domocáye Lo hayé, la maréé, si pucárense adentáye Caúla, no me murí, haja, sí pú, en domocáye Cáuré, káquizágué más vectú Un gátizáne, amánita lezú abitú Cáuré, káquizágué más vectú Cáuré, káquizágué más vectú Un gátizáne, amánita lezú abitú Gracias por ver el video